Dios te bendiga. Hoy es miércoles de Hombres de Cristo, Hombres de Verdad. Bienvenido. Quiero empezar esta amistad contigo hermano, siendo honesto contigo, porque yo sé que muchas de las cosas que escucharás en este programa podrían darte la falsa impresión de que soy o me creo algo que ni soy ni creo que me creo. Y es que en este programa vamos a descubrir cómo se ve un hombre como Dios lo diseñó. Es decir, vamos a descubrir cómo es el modelo del hombre que Dios desea que seamos todos los varones. Porque hermano, si descubrimos eso y apuntamos en esa dirección y damos en el blanco, todo parece indicar, por lo que dice el Salmo número 1 al principio, que tendremos el éxito garantizado en todo lo que emprendamos. Ahora sé lo que están pensando en este momento algunos y no, esto no se trata ni estoy hablando de un tipo de evangelio de la prosperidad o de algún tipo de evangelio humanista donde el ser humano, es decir, nosotros mismos, somos el centro de nuestra atención. No. Cuando hablo de éxito, hablo de éxito desde la perspectiva de Dios para ti. Si él desea que tú tengas mucha prosperidad económica, eso es cosa de él. Pero lo interesante es esto, que la prosperidad económica, como él la desea para ti, va a desarrollarse en función de tu esfuerzo de conformarte en la imagen del hombre que quiere que tú seas. Pero no, no estoy prometiendo nada. Lo que estoy diciendo es que según se entiende en toda la palabra de Dios, el Señor, Dios, tu Padre, porque estoy suponiendo que eres cristiano, se agrada de la obediencia y la bendice. El problema es que tenemos una visión muy corta de esas cosas debido al pecado que mora en nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros no entendemos la palabra bendición como él la entiende. Pero bueno, mientras descubrimos cómo se ve ese hombre que Dios desea que todos sus hijos sean, o dicho de otra manera, cómo se ve ese hombre que Dios desea bendecir, mientras descubrimos y para descubrir cómo se ve, yo voy a darte algunas características de cómo es ese tipo de hombre. Y todo eso basado en la Biblia. Y el problema es que eso podría dar pie a que alguien piense que yo me creo ese tipo de hombre. O lo que es peor, que alguien llegue a pensar que yo ya soy ese tipo de hombre y no hay nada más alejado de la realidad. Es por eso que hoy quiero contarte mi testimonio, para que iniciemos una amistad como hombres, como hombres que se dicen las cosas de frente. Y se dicen las cosas de frente aunque duela. Y como decimos acá en mi rancho, hay que aguantar vara. Es decir, hay que aguantarse aunque duela. Así que dicho lo dicho, vamos a comenzar por el principio. Mis padres se volvieron cristianos cuando yo tenía algunos 14 años. Y fue a esa edad cuando por primera vez en mi vida escuché hablar de Jesucristo de una manera más o menos clara. Luego, algunos meses más tarde, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero mi vida no cambió en lo absoluto. Pero mira, lo interesante es que aunque yo soy una persona que está en contra del decisionismo, es decir, de que solo repitiendo una oración uno se vuelve automáticamente cristiano, sin que haya un verdadero arrepentimiento. Lo interesante es que la verdad es que desde ese entonces jamás dejé de tener presente al Señor Jesucristo en mi mente. Es decir, no quería obedecerlo, no quería conocerlo más. Sin embargo, por alguna razón, Él de alguna u otra manera se hacía presente en mi mente. Yo supongo que desde entonces Él me estaba buscando. Mi vida de juventud fue como la de muchos, una vida desordenada, una vida mundana, una vida llena de vicios, una vida llena de promiscuidad. Pero cabe mencionar que yo decía que yo era cristiano. De hecho, yo compartía del Señor Jesucristo cuando me emborrachaba. Cuando me entraba la melancolía, yo compartía del Señor. Bueno, pero para no hacerte el cuento muy largo, luego con el tiempo conocí a Olivia, mi esposa. La conocí cuando yo tenía unos 22 años. Ella tenía 19. Y llevamos un noviazgo bastante largo. Duramos 8 años de novios y luego, cuando yo tenía 30 años, nos casamos. Tres años después, nació nuestra primera hija, Daniela. Luego, seis años después de Daniela, si no lo recuerdo, nació Paulina, nuestra segunda hija y nuestra última hija. El día de nuestra boda, en el salón donde celebramos nuestro matrimonio, fue y nos casó un pastor evangélico. Él era el pastor de mis padres en la iglesia donde ellos se congregaban. Y en esa iglesia yo me congregué por un tiempo, pero nunca tomé en serio nada de eso. El pastor hizo un pequeño servicio matrimonial ahí en el salón donde festejamos nuestro matrimonio. Y después comenzó la fiesta. Desde los 20 años he trabajado con computadoras, con redes de computadoras. Es a lo que me dedico, sobre todo con redes Linux. También en mi juventud aprendí el oficio de barbero. Soy el perluquero ahora de mi pastor y de algunos amigos. Pero bueno, después de que nos casamos, hermanos, mi comportamiento como marido fue horrible. Mi comportamiento fue realmente horrible. Mi esposa me ama y no saben cuán agradecido estoy por su paciencia. No estoy hablando de violencia doméstica, cuando menos no de violencia física. Era más bien un tipo de violencia psicológica. Yo siempre he sido una persona muy, muy soberbia, hermanos. Siempre fui una persona muy irritante y muy irritable. Siempre fui una persona muy manipuladora y muy orgullosa y todo lo que se deriva de ello. Soberbia, ira, contienda. Y cuando recuerdo eso me duele muy profundamente todo lo que mis hijas y mi esposa tuvieron que soportar de mí. Y hermanos, me aterra, me aterra profundamente que mis hijas se vayan a casar con alguien como yo. Tengo muchos videos de mis hijas cuando eran más pequeñas y no me gusta verlos. De hecho, los estoy editando. Trato de editarlos con el tiempo, pero no soporto mucho tiempo verlos porque no me gusta escucharme como le hablaba yo a mi esposa. Y hermano, lo peor de todo era que en mi mente se empezó a forjar la idea de que el problema no era yo, de que el problema era mi esposa. Hermanos, mi esposa no es perfecta. Obviamente no es perfecta. Sin embargo, el problema era yo. Y digo que obviamente no es perfecta porque nadie es perfecto. Sin embargo, no se imaginan lo agradecido que estoy con el Señor por haberme dado esa mujer. En fin, tenía esa idea estúpida de que el problema era mi esposa y no era yo. Y un día me desperté, hermanos. Y después de muchos problemas, creo que fue la misericordia del Señor lo que me hizo decirle a Olivia, mi esposa. Le dije, Olivia, voy a tener que hacer algo porque esto ya es insoportable. Me voy a tener que divorciar de ti o voy a tener que buscar ayuda. El siguiente domingo le dije a mi hija mayor que tenía como unos ocho años más o menos, que me acompañara porque quería ir a una iglesia a la que me habían invitado. Y fuimos y me gustó mucho, me gustó mucho la música, el ambiente, las personas. Y mi hija mayor y yo continuamos yendo a la iglesia. Con el tiempo invité a mi esposa a la iglesia. No quería ir al principio. Después fueron mi hija mayor, mi hija menor, mi esposa y yo, y empezamos a ir a la iglesia. Las cosas empezaron a mejorar paulatinamente. Y hermano, me gustaría decirte que de pronto ocurrió una prueba muy dramática que tuvimos que superar y triunfamos, así como en las películas cristianas. Pero no, las cosas comenzaron a mejorar paulatinamente. De hecho, las peores pruebas que hemos tenido mi esposa y yo comenzaron cuando nos empezamos a involucrar en el servicio de la iglesia. Cuando yo comencé a predicar y mi esposa se empezó a involucrar más en la iglesia. Y es cuando se comenzó a desatar el infierno. Tal vez alguna vez te lo cuente, pero hoy te quiero contar algo más importante. Mira, como te digo, las cosas comenzaron a mejorar paulatinamente. Y una vez estaba yo leyendo la Biblia. Era la primera vez que la leía completa. Iba en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y ahí en el capítulo 1 de Romanos hubo un versículo que me atrapó, hermano. Leí ese versículo, hermano. Traté de avanzar con la lectura del libro de Romanos, pero no pude. Tuve que regresar a ese versículo en particular. El versículo que me atrapó era Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Lo leí y entendí las palabras, pero sentía que había algo ahí que no podía entender. Y lo peor es que no sabía qué es lo que no podía entender. Sentía como si alguien me dijera que lo estaba leyendo muy superficialmente, por más que lo leía y lo releía. Hermano, en verdad tuve la impresión de que alguien me dijo, lee más profundamente. Y tuve esa impresión por mucho tiempo. Pensaba y repensaba en el versículo y lo que más me frustraba era que no sabía qué era lo que no sabía. Es decir, ignoraba lo que ignoraba de ese versículo. Y hermano, tal vez te va a parecer ridículo qué es lo que ignoraba de ese versículo cuando te lo diga. Mira, un día, varias semanas después, creo que incluso un par de meses después, no recuerdo, estaba en la escuela de mi hija mayor. Había un festival, no recuerdo que estaban festejando, pero mi hija iba a bailar ahí con sus compañeros del salón. Yo llevaba mi cámara, como todos los papás, iba preparado para ver a mi hija. Pero esa mañana, de manera particularmente pesada, meditaba en ese versículo. Hermanos, yo veía el festival de los niños y estaba viéndolo, pero mi mente le estaba dando vueltas y vueltas al versículo. Y de repente, hermanos, grité, ya entendí, ya sé, ya entendí. Dije, de verdad, varias personas me voltearon a ver. Mi esposa me volteó a ver y me dijo, ¿qué es lo que sabes? Y le dije, Romanos 1, 16. Ya sé qué es lo importante de ese versículo. Y le expliqué ahí mismo. El poder de Dios, el poder del Todopoderoso, para salvar a alguien, para salvar a quien sea, es el Evangelio. Hay algo poderosísimo en el Evangelio, o hay algo poderosísimo que es el Evangelio, y eso viene de Dios mismo. El poder es de Dios mismo, no es del que lo comparte, no viene de la labia del que lo comparte, no viene de la elocuencia del que lo comparte, viene de Dios mismo, y es delegado a la persona que lo está compartiendo, para que ella, con ese poder, pueda llevar a la salvación a los pecadores. Y entonces, hermano, en serio me dio un escalofrío y una especie de alegría, y el Señor me hizo entender qué es lo que no entendía. Hermano, no encontré la respuesta a lo que no entendía. El Señor me hizo entender qué es lo que no entendía. Me hizo ver qué es lo que yo no entendía de ese versículo en particular, que es absolutamente vital. Es decir, me regaló la oportunidad de hacer la pregunta correcta y puntual. Pero no me dio la respuesta de lo que no entendía. Esa me la daría varios días después, de una manera bien dramática. Y eso es lo que te voy a contar en el próximo capítulo de Hombres de Cristo, hombres de verdad, si el Señor lo permite. Dios te bendiga.